Póngase cómodo, afine su oído, aplauda a nuestros artistas invitados de esta semana en el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021. Cantando a la esperanza y a la vida. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y los núcleos provinciales presentan a sus artistas y sus creaciones. Para mantener viva nuestra identidad. ¡Bienvenidos, bienvenidas! Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana Cantando a la Esperanza y la Vida. Hoy estaremos virtualmente desde Santo Domingo de Los Áchilas para compartir la música del cantante César Valladares, quien estará acompañado de la Sinfónica Juvenil de esta provincia que está dirigida por el maestro Brian Reascos. Así que les invitamos a ponerse cómodos para que disfruten de la versatilidad de los músicos y de la propuesta sonora pensada para usted. Les recordamos que este programa se transmite todos los martes a las 7 de la noche en el Facebook y Cultura FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les agradecemos como siempre por valorar el trabajo de nuestros artistas a la vez que les invitamos a compartir el programa con todos sus amigos, sus familiares. Y es importante que nos regale también un like o un me gusta para que de esa forma pues ellos también vayan creciendo y vaya circulando todos los días su imagen. Vamos a iniciar con la intervención del presidente subrogante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dr. Edgar Palomeque, quien dará la bienvenida a usted y a los artistas que nos honran con su presencia esta noche. Bienvenido y adelante, Dr. Palomeque. Buenas noches, para la Casa de la Cultura Ecuatoriana es motivo muy grato poder presentar el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana. Hoy, con el maestro César Valladares, el Núcleo Provincial de Santo Domingo de Los Áchilas. Es el décimo séptimo encuentro que contará con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santo Domingo y la dirección del maestro Brian Reascos. Saludamos al director de la Casa de la Cultura de Santo Domingo, Magno Marquines de ese núcleo, de nuestra referencia el día de hoy. En esta presentación, también saludo a los compañeros y amigos directores de los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a Viviana González y obviamente a Lauro Ríos, nuestra conductora del programa, y a todo el equipo de la Casa de la Cultura, a los compañeros y amigos de los núcleos provinciales y quienes nos miran a través de los canales virtuales en este programa tan especial. La Casa de la Casa de la Cultura se siente honrada por la presentación del maestro César Valladares, que en un acto muy especial está acompañado por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santo Domingo. Qué maravilla realmente para las artes, que los jóvenes, los nuevos talentos, sean quienes acompañen al maestro consumado César Valladares, al maestro de una gran referencia nacional por su voz, por sus interpretaciones de gran trascendencia y por haberse constituido en uno de los símbolos musicales de Santo Domingo y de su tierra natal de Loja. Es decir, hoy no solamente presentamos al gran cantante, al gran intérprete, sino también a ese grupo de jóvenes que luego de todos estos años se han ido formando desde niños, ahora jóvenes y más tarde serán los nuevos maestros de la música. Qué maravilloso para la Casa de la Cultura en este programa concebido, inspirado por nuestro presidente Camilo Restrepo Guzmán, a quien le enviamos un abrazo de afecto y de felicitación por continuar con esta maravillosa muestra del arte que une a todos los ecuatorianos, que une a los artistas del país, que es el momento para decir presente en la música, presente con los nuevos talentos, presente también con los maestros que todos los años nos vienen. Y también ratificando su calidad artística. Así es que la Casa de la Cultura se siente honrada profundamente con el núcleo de Santo Domingo de los Átchenas, con esta presentación de la orquesta, del gran maestro que será para deleite de todos nosotros y el testimonio de la música ecuatoriana, el testimonio de las bellas artes. Para todos, un gran abrazo. La calidad se viene enseguida. A través de sus interpretaciones, justificamos el porqué le hemos invitado y el porqué el núcleo ha escogido a este gran artista y a la orquesta sinfónica, también dirigido por un gran maestro. Joven todavía, pero un gran maestro. Todos expresando hoy esa adhesión maravillosa en las artes. Así es que, bienvenidos, un abrazo y que siga este bello programa para nuestro deleite y para la cultura del Ecuador. Estas han sido las palabras del presidente subrogante de la Casa de la Cultura ecuatoriana, doctor Edgar Palomeque. Y bueno, queremos invitarles a que vean el siguiente video. Seguramente usted se está preguntando quién es César Valladares o quién es también el director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santo Domingo. En los siguientes minutos le contamos. Siga el siguiente video y el audio. Quienes están a través de los 100.9 de Cultura FM. El Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, cantando a la esperanza y la vida, abre el telón para recibir a César Augusto Valladares. Con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santo Domingo de los Áchilas y a su director, Brian Reascos. César Augusto Valladares, desde temprana edad, mostró su afinidad por el arte. A los 15 años se afilia a la Asociación de Artistas Profesionales de Loja. A sus 17 años cambia su domicilio a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, en donde con ayuda e instrucción de su padre, se especializó en canto, combinando dicha actividad con la composición. Valladares ha conformado varias agrupaciones musicales y ha realizado diversas grabaciones que contemplan temas de su autoría. Ha contribuido en la conformación del coro de la segunda promoción de bachilleros en Arte Especialidad Música del Instituto Doctora Teodora Lucassio y Academia de Música La Sorbona. Es miembro actual de la Casa de la Cultura Núcleo Santo Domingo, en donde fue profesor de canto, integrante del coro polifónico y miembro del Grupo de Cuerdas. Combina la música con la ingeniería en administración de empresas, con las finanzas y la docencia en educación superior. Brian Roberto Reascos Silva, director de la Orquesta Juvenil de Santo Domingo de los Áchilas, nació en esta provincia el 19 de junio de 1995. Es músico, compositor, arreglista y productor musical. Reascos se desenvolvió desde la cuna junto a la música, pues sus padres entonaban melodías ecuatorianas a dúo. Al ingresar a la secundaria, formó parte de la estudiantina del colegio. Esto motivó a sus padres para inscribirlo en un conservatorio recién creado, donde culminó sus estudios con las mejores calificaciones. Adagio fue la agrupación que conformó con sus hermanos y con la cual se presentaron en todos los rincones de la provincia. En el año 2019, Reascos pasa a dirigir la naciente Orquesta Sinfónica Juvenil de Santo Domingo de los Áchilas, conformada por 50 instrumentistas, entre locales, nacionales y extranjeros, bajo la administración de la licenciada Graciela Torres. La Sinfónica Juvenil de esta provincia ha realizado varias presentaciones de alto nivel, cumpliendo de esta forma su objetivo de democratizar y diversificar la música sinfónica, presentando un repertorio donde sobresale la música nacional y latinoamericana, con arreglos originales. Bueno, ahí hemos podido conocer a los personajes de la música que nos acompañan en este encuentro nacional virtual de música ecuatoriana, cantando a la esperanza y la vida. Magno Marquines, director del Núcleo de la Casa de la Cultura de Santo Domingo, nos acompaña y será quien presente a los artistas César Valladares, así como Brian Reascos, y a los integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santo Domingo de los Áchilas. Acompáñenos, mis estimados amigos, sigan con nosotros. Bienvenido a usted, señor director. Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Al escuchar música, siento que la soledad se puebla. Felicitar y agradecer a la sede nacional por el espacio que le brindan a los artistas con este proyecto tan importantísimo. Un saludo y un abrazo fraterno para cada uno de los directores. Al señor presidente subrogante, Edgar Palomeque. También un saludo cordial que si se encuentra presente también, o a la distancia, el doctor Camilo Restrepo, y también al equipo de producción de la sede nacional, felicitarlos también. César Valladares es un artista con una técnica vocal impresionante y un carisma excepcional a la hora de interpretar. Es un hombre que vive día a día el arte. Sin embargo, tener una voz magnífica no lo es todo. Se necesita mucha disciplina, perseverancia a la hora de practicar para lograr una buena intervención. Es el estilo y calidad lo que lo ha llevado a César a participar y a recorrer varios escenarios, dejando el nombre altísimo de nuestra provincia. Otro aspecto importante que hay que destacar, que César también es compositor y su aporte a la provincia es bastante significativo. Por otro lado, el acompañamiento musical de la orquesta sinfónica le da un realce importantísimo en las obras y arreglos exquisitos y sencillos del gran maestro Brian. Con su calidad, lo ha caracterizado en uno de los compositores arreglistas más jóvenes que tiene la provincia. Y no quiero terminar sin extender mi agradecimiento a los integrantes de esta agrupación, la orquesta sinfónica, por su apoyo incondicional a la provincia y también a la institución. Así que todos cordialmente invitados a escuchar este trabajo que lo hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Bienvenidos y muy buena noche. Gracias, señor director Marquinez. Y ahora nos vamos con lo que usted estaba esperando, la participación del artista César Valladares, quien presenta junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santo Domingo, dirigida por Brian Reascos. Escuchemos el pasillo Sombras, poema de la mexicana Rosario Sansores y musicalizado por el pianista y arreglista y compositor ecuatoriano nacido en Uyumbichu, provincia de Pichincha, Carlos Brito. Este pasillo tiene más de 100 versiones. Y ahora lo tendremos al puro estilo de César Valladares y la simbólica de Santo Domingo. Que lo disfruten. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra baja de una pequeña alcoba, donde una tibia tarde, te acariciaba toda, te buscarán mis manos. Te besará mi boca, te besará mi boca, te aspiraré en el aire, aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra baja de una pequeña alcoba, donde una tibia tarde, te acariciaba toda, te buscarán mis manos. Te besará mi boca, me envolverán las sombras. Te besará mi boca, te besará mi boca, y aspiraré en el aire, aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras, decía parte de este tema que acabamos de escuchar en la voz de César Valladares. Nuestro invitado, que se encuentra el día de hoy en el programa, que lo hemos denominado Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, cantando a la esperanza y la vida. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales. Es momento de dar la palabra a los protagonistas de este encuentro. Vamos a escuchar a César Valladares, intérprete y compositor ecuatoriano, quien brindó un gran aporte con la letra, música y grabación en la creación del himno a los Institutos Públicos de Santo Domingo. Bienvenido y adelante a usted, César. Muy buenas noches con todos. Un saludo fraterno al presidente subrogante de la Casa de la Cultura a nivel nacional, a mi querido y entrañable amigo Magno Marquínez, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo Santo Domingo, a todos los presentes, músicos, invitados, y a quienes nos escuchan y nos visualizan por las redes oficiales de esta prestigiosa institución de índole cultural. Realmente es un verdadero privilegio compartir un pequeño e ínfimo retazo de la perspectiva artística de este humilde servidor. Realmente muy honrado, muy agradecido por esta directa invitación. Es importante destacar que este tipo de actividades son un precedente importante en este caso que demuestran y identifican el talento y crecimiento musical de nuestros artistas. Y en este punto importante de notar, por ejemplo, lo que hemos podido evidenciar en nuestra provincia con la concreción y la conformación de la orquesta sinfónica de aquellos jóvenes que ya tienen otra perspectiva artístico-musical y que tienen esa afinidad por nuestra música nacional. Siempre es importante destacar esa situación. Es importante también tomar en referencia que todo esto se logra con base a un trabajo desarrollado, un trabajo que implica esfuerzo. Y aquí también quiero poner a mención la participación de un gran amigo como es el maestro Brian Reascos, quien con su entrega y dedicación aportó para el desarrollo de estas obras. Realmente muy, muy importante. Si bien es cierto, la música es parte de nuestra existencia, aún hay mucho por hacer, mucho que aprender, pero estos son los espacios fundamentales dirigidos a fomentar el arte y eso siempre hay que tomar en consideración. Sin más preámbulo, espero seguir compartiendo, creando música, creciendo en este contexto, pero sobre todo llegando al corazón de quienes nos escuchan. Un fraterno saludo a todos ustedes. Muchas gracias a usted, maestro, por esas palabras y por presentarse en este encuentro virtual preparado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos. Vamos de inmediato también a dar la bienvenida y la palabra al director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santo Domingo de Los Sáchilas, Brian Reascos, quien ha tenido una ardua tarea desde la creación de esta agrupación de ir creando, formando también a los artistas para que puedan dar a conocer y difundir la música ecuatoriana, la música latinoamericana y la música del mundo. Bienvenido a usted, maestro. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches con todos. Un gusto enorme poder compartir a nivel ya de todos los núcleos, pues, nuestro, lo que hacemos en Santo Domingo, la verdad. Agradecido con el director Magno Marquínez, el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santo Domingo, por darnos la oportunidad. Y digo darnos porque me refiero a todos los jóvenes. Se podría decir que yo tengo la voz de los jóvenes que están tocando en la orquesta, pues, y créanme que es duro. Una tarea maratónica, lo que se hizo fue, digámoslo así, en poco tiempo. Se incluyó algunas personas, algunos equipos de trabajo para lograr lo que están apreciando ustedes. Y definitivamente es un privilegio, es un privilegio. Y yo creo que esto sienta unas bases, sienta, digámoslo así, un precedente de lo que se está haciendo aquí. Y creo que esto no debería quedarse aquí. O sea, que esto sirva como un ejemplo para que a nivel de, no sé, diría yo, todos los núcleos, todo el país se haga este tipo de actividades con los jóvenes. Porque eso sí, quizá de cierta forma se piense que no hay talento joven, y sí lo hay, demasiado, mucho. En todas las provincias, en nuestra provincia hay bastante talento joven, bastante. Entonces, hemos sabido, digámoslo así, organizarnos muy bien. Y ya llevamos desde 2019 haciendo presentaciones, haciendo shows en todas las, de aquí las parroquias de nuestra provincia. Y ya le digo, la gente ha sabido apreciar demasiado bien lo que hemos estado haciendo. Son arreglos originales, no es nada copiado. Y es una ardua tarea el ensayo. El tema de los ensayos con 50, 40 músicos y demás es una tarea bastante grande. Pero sin duda, pues, yo creo que, aparte de sentirlo como trabajo, pues, yo creo que los músicos tenemos una virtud de todo verlo, digamos así, por vocación, de por pasión por la música, ¿no? Entonces, eso es lo que sentimos nosotros como jóvenes. Pues, sí, ya le digo, de nuevo un privilegio estar aquí con ustedes y, pues, que se sigan haciendo este tipo de actividades. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro, por esas palabras. Y continuamos nosotros, luego de haber escuchado, pues, a los maestros. Eso es motivación, quizá para muchos jóvenes, para muchos músicos, de seguir haciendo cosas maravillosas como estas. Pero, bueno, nos vamos a ir con música y vamos a poner a consideración de ustedes la creación del maestro César Valladares. Esta lleva por título Noches Polares. La misma que nació a raíz de la situación pandémica que enfrenta el mundo. Una realidad lamentable y triste con la cual estamos convocados a valorar la vida. Tema musical creado especialmente para ser estrenado en este Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021 cantando a la esperanza y la vida. Esperamos que la disfruten mucho y que además la puedan solicitar, que siempre esté en sus repertorios estos temas que inspiran, que motivan y que de alguna forma, de pronto, nos vamos a sentir identificados con su poesía. Triste corazón que no te olvida, triste corazón. Triste la razón de mi dolor fuiste la verdad que no termina Aunque ya no encuentro tu calor Triste corazón que me domina Triste imaginar que estás aquí Sé, no volverás aunque yo quiera Sé que no estarás más junto a mí Sin ti las noches no cesan Los días se alejan y no vuelven más Triste corazón, deja de latir Triste corazón, deja de latir Fuiste la pasión ineludible Fuiste aquella paz del vendaval Y hoy que tu sendero ya no es mío Queda este triste corazón Sin ti las noches no cesan Los días se alejan y no volverás Triste corazón, deja de latir Triste corazón, deja de latir Triste corazón, deja de latir Así nos decía parte de este tema musical Noches Polares de nuestro invitado del día de hoy César Falladares a esta galería ¿Cuántos suspiros sacó este tema musical? Muchos, ¿verdad que sí? Así es Bueno, les invitamos a seguir con nosotros En este encuentro virtual de música ecuatoriana Porque enseguida invitamos a este escenario A la cantante Viviana González Quien pone en escena su argumento Sobre los participantes de esta noche Bienvenida y adelante a usted Viviana Muchas gracias querida Laurita Buenas noches estimadas autoridades Doctor Edgar Palomeque Presidente subrogante de la Casa de la Cultura ecuatoriana Estimados directores de los núcleos de Santo Domingo Los Ríos, Carchi Que nos acompañan semana a semana Compañeros artistas Bueno, hoy tenemos un formato diferente Estilizado, clásico, con música orquestal Algo que sale de los lineamientos Que comúnmente estamos acostumbrados a escuchar, a percibir César Valladares tiene un extenso recorrido Que yo aplaudo Y de paso agradezco su trabajo en la música Realizada en conjunto con Brian Reascos Así como también la enseñanza académica que ustedes brindan Aún a pesar de las circunstancias que vivimos Hacen que la música persista Bueno, yo pienso que su puesta en escena Realmente desborda profesionalismo Técnica musical interpretativa y orquestal en los jóvenes Nosotros ahora hemos presenciado un verdadero espectáculo Por lo menos así ha sido para mí Y pienso que esto debería ser, este show Este espectáculo debería ser llevado a los mejores escenarios De nuestro país y del mundo Así también me es gratificante saber que nuestro país Tiene talentos como ustedes Yo felicito al núcleo de Santo Domingo A su director por escoger a César Valladares Y a Bayron Reascos como sus representantes Gracias queridos colegas por su música Estaremos siempre atentos a sus presentaciones Y a sus proyectos Gracias, buenas noches Bueno, muchísimas gracias a usted Viviana Y queremos decirles que llegamos al cierre de esta emisión De este Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021 Cantando a la Esperanza y la Vida Como siempre queremos invitarles a que nos sigan acompañando Todos los martes a las 7 de la noche A través del Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Y en la Radio Cultura FM 100.9 Igualmente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana No hay que perderse estos programas De esa forma apoyamos a nuestros artistas maravillosos A esos artistas que engrandecen el patrimonio sonoro del país Y que nos sentimos identificados con ellos Bueno, queremos recordarles que vendrá otro núcleo de nuestro país El núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Para compartir con ustedes más música Y que necesitamos de ese apoyo formidable Que siempre nos están brindando Vamos a finalizar este programa Escuchando el pasillo Noches de Niza De Víctor Manuel Salgado Junto a la Orquesta Juvenil de Santo Domingo de Los Sáchilas Dirigida por el maestro Brian Riascos Fuertes los aplausos y los espero el próximo martes Noches de Niza Noches de Niza Noches de Niza Noche de Niza ¡Gracias! 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 ¡Gracias por acompañarnos!